Hola, soy Raúl Navas, jugador del Cartagena y me gustaría mandar un saludo a todas las personas mayores de Cartagena que están pasándolo mal con esta pandemia, no pueden salir a la calle, no pueden tener visitas de familiares y bueno, esperemos que pronto se normalice todo y podamos hacer vida normal y sobre todo por ello. Hola, soy María, jugadora del club baloncesto femenino Cartagena y quería daros las gracias por todo el apoyo que hemos recibido siempre por vuestra parte y transmitiros ahora en estos tiempos tan difíciles nuestra fuerza hacia vosotros y en estos momentos de pandemia habéis sido un claro ejemplo para nosotros y bueno, que todo esto va a pasar y sobre todo contar con nuestro apoyo. Buenas, me llamo Iraide, soy jugadora del club baloncesto femenino Cartagena, quiero dar un saludo a todas esas familias que le están pasando mal y sobre todo a la gente mayor que dan un ejemplo muy grande ante la sociedad y ante la pandemia que estamos viviendo. Un fuerte abrazo. Buenos días, soy Juan Huertas, es futbolista. Este mensaje va dedicado a todos nuestros mayores. Decirles que se cuiden mucho en estos momentos de pandemia y de confinamiento, que procuren hacer ejercicio físico y hacer juegos de mesa porque esto les mantendrá en forma física y mentalmente. Decirles también y agradecerles todo el esfuerzo que han hecho durante su vida con su trabajo para que las siguientes generaciones como la mía vivamos mejor. Cuídense mucho y un abrazo para todos. Mucho ánimo y creatividad porque también pueden hacer cosas en casa. Los mayores podéis usar internet para buscar ejercicio que hacer. Es una herramienta muy útil. De ahora podéis usar tutoriales en entrenamiento. Hay que hacer deporte seguro en casa. Es importante que aunque los bares y los pabellones estén abiertos, cumplamos al máximo las normas para protegernos a nosotros y a nuestras mayores. Y así mismo que nuestros mayores puedan hacer deporte en casa seguro.